Salve Fratribu, saludos amigos, bienvenidos a Crónica Endiablada, este día, bueno, el agitador anda un poco endiablado, entonces no sabemos por dónde ande, pero aquí estamos con Maléctico, para platicarles, bueno, pues, la triple jornada que tuvimos, este, contando con el Cruz Azul, el domingo pasado, bueno, hace ya ocho días, donde el Toluca, bueno, sacó la victoria después de muchos años, me parece que siete, sin ganar en el Estadio Azteca, bueno, o en México al menos, al Cruz Azul, al menos en México, y qué puedo decir, yo creo que fue un partido justo, aunque muy loco, realmente muy loco, no sé qué opines tú, Maléctico. Sí, digo, yo creo que el Toluca pegaron gracias a un regalazo del VAR, pero aún así el Cruz Azul empató gracias a un regalazo de Thiago Volpi, entonces, y además de que. Y no lo sé tanto, mira, porque, este, lo chocan, o sea, lo chocan. Pues sí, pero aún así debió despejar a cualquier otro lado, ¿no? Eso sí, eso sí, pudo despejar a otro lado, pero al momento que lo chocan, lo sacan de la jugada, no sé si ahí sería falta, no sé si también el primer gol de Cruz Azul, cuando. Y eso es una mano. Carlos Rodríguez, el chef de Madrid, que tiene el balón con la mano, y bueno, aún así con esto, y bueno, el pisotón del jurado, pues es un pisotón. Accidental. Claro, accidental y todo, pero sí le dio. Pero sí, por poco y lo rompe. Sí, sí, lo rompe accidental, bueno. Y aún así Cruz Azul tuvo tres clarísimas. Al final, la última. Sí, 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 no, bueno, desde antes. Tuvo para haberse ido arriba, dos veces al dos al uno. No, pero la última en el minuto 105. Tuvieron dos ahí clarísimas y la dejaron ir. Yo pienso que fue justo el triunfo del Toluca, por como se planteó, a pesar de los errores arbitrales, creo que fueron de los dos lados, pero fue una buena victoria en el azteca y que, bueno, pues el Toluca sirvió para reforzarse. Luego, a media semana, se recibió a uno de los equipos que va a ser contendientes, realmente es la comparsa del Toluca, y eso porque el Toluca tiene un partido más, que es el equipo de Monterrey. Un equipo rayado que venía con un equipo alternativo, porque se ve que a ellos lo que les interesaba era el partido contra Tigres. Pero también, te digo, no sé si sea bueno o malo para el rival, porque, digo, son jugadores que pueden ser. Sí, no, 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 son jugadores y tú lo hacías en cualquier otro lado. Y dieron todo. Pero tuvo hasta novatos, metió hasta novatos y todo, y el Toluca bien controló el primer partido, Pizarro de Monterrey. Sí, el primer tiempo de Pizarro de Monterrey, la verdad yo no lo veo, que debería ir al Mundial, pues lo van a llevar. No, sí, pero no está a nivel. No está a nivel. De nivel y un jugador bastante soberbio, que la verdad no lo entiendo. Pero bueno, el Toluca, el primer tiempo, pues hizo sus jugadas y realmente fue una jugada de riñones y de la habilidad de Leo López, fusiló, es Leo López, Leo Fernández, perdón, este, fusiló literalmente a Andrada, que no, no pudo, así que no pudo ni meter ni las manos, ¿no? Al portero Andrada. Más bien salvó la cabeza. Sí, salvó, ¿no? Lo mejor se quitó. Y con esto Toluca, bueno, se veía un partido, pues, muy ad hocal Toluca, teniendo la ventaja, y un Monterrey que yo lo vi intenso, pero dije, no creo que pueda mantener los 90 minutos, dado la altura. Pero sí. Pero sí aguantó. Y en el medio tiempo metió en la artillería pesada. Hicieron tres cambios que, bueno, son tres cambios bastante peso, ¿no? Funis, Ponchito. Ponchito y este, y Berterame. Berterame, sí. No, 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 cualquier cosa. Y la verdad es que el Toluca sigue padeciendo mucho de bajar los segundos tiempos. No supo cómo controlarlo, supo cómo manejar el partido. Sí, no mantienen el nivel. Este, y siento que la verdad, siendo honesto, sacó el empate. Bueno, la verdad, este, el Monterrey estuvo... Y antes de lesionarse Funes Mori la tuvo. La tuvo, la tuvo. Porque Triple G, Gustavo Guadalupe, sí. Hice un paradón. La verdad, yo siento que estuvo bien. En la jugada del gol, vía Marcel Ruiz, que perdió la marca. Y igualmente el Dedor López en el cabezazo. Y este, y bueno, ya no, ya era muy difícil que Gutiérrez pudiera sacar el balón, ¿no? Aún así la alcanzó, pero... La alcanzó a tocar, pero creo que ya estaba muy cerca. Ya estaba adentro, sí. Ajá. Y este, y sí siento que el Toluca bajó mucho la intensidad del segundo tiempo. Y que estos son los partidos que realmente deben, bueno, ser un parámetro para Toluca, porque son los equipos contendientes al título, ¿no? Sí, correcto. Entonces, este, sí ver que, bueno, todavía falta. Siento mucho que al Toluca le falta la contundencia al centro delantero. No tenemos al centro delantero Matón. El que la tenga en la mate. No, no. No, a Carlos González no le están saliendo las cosas. Es que los, sé que, la verdad, Toluca, los tres partidos los jugó con nueve, digo, con diez hombres, porque González de plano... Mira, sí sé que su labor es mucho sacrificio de jugar de poste. Sí. De abrir todo. Pero no le están saliendo las cosas y también, este, bueno, aún cuando entra San Beso y, de hecho, ahora ya entran los dos. San Beso no es solución tampoco. Ahora ya entran los dos. No, ya entran los dos. Está jugando con dos puntas. No entiendo, sigo sin entender, por qué Leo López sale tan temprano el partido. Leo Fernández, sí. Leo Fernández, otra vez. Leo Fernández. Leo Fernández, este, mejor voy a decir nada más Leo para no equivocarme. Este, Leo, ¿por qué sale tan temprano en los partidos? No lo sé. No lo sé si no esté tocado o no aguante y todo, pero como quiera que sea, es la creación. Bueno, entró el D2 López, este, baja también el equipo. A Marcel no lo vi en su mejor partido. Y entonces se me hace que es una buena prueba para el Toluca para saber con los equipos que, 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 que vienen, no sé, el Monterrey, digo, pues, que es Monterrey y Tigres. Bueno, yo pienso que Monterrey, Tigres y América son los tres equipos que, que mejor están jugando y con los que Toluca tiene que. Y Pachuca, digo, a pesar de la oleada que llevó. Tiene bajada, tiene bajada y tendría que ir levantando poco a poco, ¿no? Pero, pero en este, en este momento veo a los otros, a los dos regiones y a la América como los equipos contendientes. Sí, a vencer. Ok, pones tú que Pachuca sea también otro de los equipos, pero sí Toluca tiene que hacer dos cosas. Uno, ver la contundencia. Dos, ¿por qué baja el equipo tanto el segundo tiempo, no? No sé si la preparación física esté fallando. Digo, yo aquí pensaría que el rival es el que debería bajar los segundos tiempos, dado la altura y las condiciones del estadio, ¿no? Y no está pasando, está pasando que el equipo. Estamos pidiendo la hora, sí fue contra el Atlas, sí fue contra Santos. Santos. Hora contra Monterrey. Y bueno, ahorita lo platicaremos en el último partido que estamos, este, vamos a comentar esta, esta crónica que es contra el Atlético San Luis. Que realmente también Toluca dio un muy buen tiempo, la contundencia nos volvió a fallar. Sí. Hubo tres claras. Es que sin un centro delantero. Claro, no, bueno, y la que tuvo también Navarro de cabeza y Angulo de cabeza. Y hasta dice, hasta extrañamos ahí. Hijo, no, 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 no. No creo que lleguemos a tanto, pero sí. Este, pero bueno, llegaron, o sea, llegó Angulo, o sea. Sí, sí. Un paradón de Baromero, pero perdón, cabeció al bulto. Sí, al centro. Sí, o sea, donde iba corriendo el portero, a pequeñas dos poses que lo cabeceara, era gol. Sí, después. Y después en el segundo tiempo. La de Navarro que se perdió porque pues también estaba solito. Le habían puesto la cabeza en medio del área, o sea, era cabecero. Y después fue un gol. Sí, un golazo. Un golazo. O sea, que le salió muy bien al venezolano. Floritura. Floritura y que no pudo, también la tocó. Pero, como dices, pero el segundo tiempo ya no generaron. Pero el segundo tiempo sí, muy muerto. El equipo ya no hubo funcionamiento. Me extrañó los cambios en el equipo. Empezando desde que no jugó Marcel Ruiz de entrada y tampoco jugó Mosquera. Yo no sé si es para rotar o todo, pero no se ve la diferencia del equipo. Yo supongo que sí. Y bueno, y lo digo, a lo mejor no estoy entrado. No sé, Volpi si tiene algún tema físico. Volpi está lesionado. Del partido de Cruz Azul quedó lesionado en la caída. Ah, en la última, bueno, penúltima jugada. Que la que sacó, pero increíble. Entonces quedó tocado. Esperemos que sea ese domingo. Sí siento que falta mucho por mejorar. Sí siento que estamos contentos con ese tolúcar. Siento que también hay que tener los pies en la tierra. O sea, un equipo campeón no se hace de la noche a la mañana. Se está trabajando en crear un equipo. Hay buenos jugadores, pero hay que crear el equipo. Nos falta yo creo que principalmente la contundencia y poder cerrar los partidos o mantener el ritmo de los partidos. Sí, o cambiar el ritmo, pero... O sea, no, no, pero... Ajá, pero me refiero a que se cae mucho en los segundos tiempos. Sí. Y terminamos pidiendo la hora. Entonces no sé si la preparación física o los cambios no están funcionando a Ambriz como revulsivos que él espera. Y muy al contrario de ser precisamente un revulsivo, este... Descompones el equipo. Sí, sí. Justo, justo esa lectura tengo y... Y te digo, pero sí mi lectura más clara es la del centro delantero y... Y digo, pues no, no quiere decir que ya no vaya a jugar, pero... Pues le da la oportunidad a otro, ¿no? Y ya... Entre paréntesis. Cavani sigue sin equipo. Pero ya se cerraron, ¿no? ¿O todavía no? Ah, no. Todavía no se cierran. Todavía hasta el primero de septiembre. Podemos mandarle a Torres Nilo a Pumas. A lo mejor les hace falta ahorita. Entonces Carlos González estaba en Pumas, ¿no? Sí. Salió de Pumas. Sí, pero a Torres Nilo porque les están haciendo agua a los Pumas en la defensa. Pero bueno, sí. Cavani está sin equipo, llegó a Madrid, se le preguntó a qué equipo llegaba, si iba a llegar al Valencia, a Villarreal, se iba al Niza, dijo que todavía no hay nada resuelto. Y yo pienso que nada más, lo único que detuvo que Cavani viniera a México fue el que está en el Mundial muy cerca. Pues sí, pero si no va a jugar, pues igual. Pues sí, ya que se viniera, ahorita lo necesitamos. Pero bueno. Tiene Pachuca. Tiene Pachuca, un equipo que nos metió 3-0 el torneo pasado. Sí, y como quiso. Ahora sí que nos barrió, que nos hizo como quiso. Es también, como tú dices, un buen contrincante, un buen dinámico. Un buen sparring para ver cómo está. Tiene que ya Toluca tener un ritmo más continuo de juego, tiene que tener más gol, tiene que tener más control del partido. Creo que debe jugar a tope. Tiene que sacar esos 3 puntos. Y aprovechar sus oportunidades porque, digo, sí genera suficientes, pero... Cruzamos la jornada 10 con un pedazo de la 16. Entonces, pues ya van más de la mitad, ¿no? Tenemos que mantener el ritmo para que Toluca siga sentando entre los primeros 4. Luego que baje para que no pueda salir de ese... Sí, y como dices. Y ahorita se vienen de sus fuerzas. Y Pachuca, Tigres y después Guadalajara, ¿no? Bueno, ahorita creo que es Pachuca y Guadalajara seguidos. Y luego es Tigres. Así es. Tigres y luego Pumas. Y luego Pumas. Entonces, bueno, pues hacerse fuerza en casa son 3 de 4. Hacerte fuerte, sacarlo de 3 puntos. Tiene que ser en casa ya. Sí, sí, sí. La verdad, yo pienso que fue una derrota dolorosa con San Luis. No, este... No esperaba. Ajá. Yo no creo que esté en... Pues en el cuaderno que estuviera como esperada ese... Esos 0 puntos. Ajá. Esos 0 puntos de ahí. Entonces, bueno, pues hay que ver, este... Para retomarle a... El mismo logo luego es ganarle a Pachuca. Correcto. Bueno. Pues sí. Pues ahí estaremos. Pues aquí estamos. Domingo a las 12. Tengan en cuenta de que los partidos de Toluca son muy variados de ahora y de día. Entonces, pero este, bueno, se va a respetar el mismo horario. Domingo a las 12. Ahí los esperamos en el atorón. Porque los que siguen van a ser en horarios diferentes. Sí, el sábado y el domingo. Sí, sí, sí va a cambiar. Con Chivas es domingo 5 de la tarde y contra Pumas es sábado de las 9. Sábado, sí. Sí, el 9 de la tarde. Y Querétaro creo que ha regresado domingo a mediodía. Debe ser el último partido. Pero bueno, vamos viendo. Se está acabando este torneo. Toluca tiene que meter el acelerador porque viene lo mejor. Viene lo mejor y tiene que cerrar bien el torneo para llegar lo mejor posible a la liguilla. Correcto. Bueno. Correcto. Pues saludos. Sorprendidos. A la citador, díganle que su reporte, que aquí lo estamos esperando. Vale. Gracias. Chao.